Propuesta Plástica Propuesta Plástica Propuesta Plástica Bueno, se me un espacio para el arte Con la de conozco del destacado licenciado en artes plásticas Zori Figueroa Propuesta Plástica te abre las ventanas a usted lo que es el mundo de las artes plásticas literarias y mensuales con todo lo que reorgan a estas especialidades con entrevistas a destacados artistas del área y también Propuesta Plástica te ofrece una selecta variedad de cartelera local y regional para el arte Nuevo de hoy Propuesta Plástica los viernes de 20 días a 21 horas en la radio Universidad de Concepción 25.1 de feb 50 años al sol del campanillo